Luego de que la semana pasada el presidente de la Comisión de Vigilancia en la Cámara de Diputados, Arturo de Lara, presentara un dictamen referente a la cuenta pública 2014 del municipio de Fresnillo, el cual permitía que la Auditoría Superior del Estado con fundamento a la Ley de Fiscalización Superior finque responsabilidades respecto a las cuentas que dejó el exalcalde del municipio de Fresnillo y ahora diputado federal, Benjamín Medrán. La diputada Giovanna Bañuelos pidió ante el Pleno el que se aprobara la petición expiriendo que no se puede ni debe ser omisos a esta situación que está caracterizando, de mala manera, a la clase política, haciendo referencia de dos casos sonados en los últimos días de los gobernadores de Veracruz y Sonora que abusaron de su cargo. Vemos cómo de la manera más burda han sido desfalcados el gobierno del Estado y sus municipios. Hoy los ciudadanos se dan cuenta a través de los diferentes medios de comunicación que el exgobernador de Sonora, Guillermo Padrés, es buscado por la Interpol por defraudación fiscal y operaciones con recursos de procedencia ilícita y que además de él se tienen ya órdenes de aprehensión contra 15 de sus ex colaboradores, integrantes de la administración que él encabezó. También la población da cuenta de que el gobernador de Veracruz, Javier Duarte, se ha escurrido de las manos de las autoridades y hoy es prófugo de la justicia. Un sujeto cuyo gobierno se distinguió por los homicidios contra periodistas y el desvío de recursos millonarios, como el que el portal de noticias Animal Político reveló, se hizo al presupuesto de las Secretarías de Educación y de Salud de Veracruz por 200 millones para la construcción de un rancho de lujo. En lo local salen a la luz revelaciones escandalosas, donde altos funcionarios perciben jugosos salarios disfrazados de bonos y que saquean con más de 8 millones de pesos una dependencia tan noble como es el DIF estatal. Pero hoy hablamos de una en particular, de una especial, la cuenta pública del municipio de Fresnillo. Un municipio que económicamente hablando es el más importante de Zacatecas, ha sido saqueado. Quieren hacer creer a la opinión pública que estas denuncias y fincamientos de responsabilidades son un mero acto con tintes políticos. El que la auditoría finca sanciones resarcitorias por más de 35 millones de pesos, es un acto con tintes políticos que el exalcalde de Fresnillo, Benjamín Medrano, y tres de sus colaboradores, Marielena Bonilla Ceniceros, Jason Berker Mestas y Leticia Morales Casillas, se pagaran sueldos exorbitantes, o es un acto de tintes políticos que se hayan hecho préstamos por casi 800 mil pesos y que no se haya dejado ninguna documentación comprobatoria para poderlos cobrar. De los más de 3 mil millones 800 mil pesos que se erogaron en el patronato de la feria sin documentación que respalde dicho gasto, también se justificará arguyendo que se trata de un acto político de un grupo que no quiere a Benjamín Medrano. ¿De verdad se puede ser tan cínico para acotar semejante desfalco al erario público? El municipio de Fresnillo, un municipio que tenía varias administraciones con finanzas sanas, sin adeudos con la seguridad social, hoy está en el colapso. Una deuda de casi 150 millones de pesos. Dar a conocer quiénes son los responsables y exigir su castigo y que se rezarse ese daño causado por poner sobreprecios a obras que nunca se realizaron. Esta cuenta, compañeros y compañeras, es de 2014. Han pasado dos años y no han aclarado ninguna de las 213 observaciones. Si no lo hicieron a tiempo, tampoco lo harán ahora que tendrán solo 20 días más. Camín Medrano se lava las manos y a pesar de que él fue el principal responsable, porque él era quien dirigía este municipio, hoy con descaro, con desfachatez que le caracteriza, dice que a él solo le corresponde ser solidario. Es importante que hoy votemos a favor de esta cuenta pública, para que en verdad se inicie el proceso para hacer justicia. Luego de lo expuesto por la diputada local, la 62ª legislatura decidió aprobar por unanimidad el decreto presentado para evaluar la cuenta pública fiscal 2014 del mineral. Con imágenes de Diego González para México Explorer, Alberto Morones.